Yo estoy sintiendo aquí a una persona en el fondo del mazo. Voy a enseñaros lo que ha quedado en el fondo del mazo. Voy a enseñarte el mensaje que ha quedado en el fondo del mazo. Normalmente no lo hago, pero me llamó la atención. Y dice el niño interior, arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Bueno, como te decía, yo estoy sintiendo una persona que está atravesando por un periodo de transición de un despertar. Es alguien que está despertando a la conexión. Es alguien que está sintiendo tu ausencia. Es alguien que te está echando mucho de menos. Y probablemente está reconociendo sus errores, errores cometidos contigo en la conexión. Y como te decía, en el fondo del mazo es alguien que probablemente no haya tenido una relación real o haya arrastrado situaciones del pasado que ha vivido, que le han marcado en la niñez. Y no haya sanado esas heridas que arrastra desde la infancia y los haya proyectado en las parejas que ha tenido. Yo siento que no solamente contigo ha cometido errores esta persona, probablemente también en las relaciones pasadas que ha tenido anteriormente, que no le han funcionado. Probablemente es una persona que no ha tenido una relación real como tal. Y probablemente contigo tuvo emociones y sentimientos que reabrieron ciertas heridas del pasado y que probablemente le hicieras despejo a esta persona. Vamos a ver qué es lo que dice el tarot. Vamos a ver ahora cómo está vibrando esta persona. Vamos a ver cómo está la energía de esta persona a día de hoy, cómo está vibrando respecto a ti, respecto a la conexión. Cómo está vibrando esta persona. ¿Cuál es la energía de esta persona ahora mismo? ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer respecto a ti, respecto a la conexión a día de hoy? ¿Qué piensa, qué siente, qué va a hacer respecto a la conexión a día de hoy? ¿Qué piensa, qué siente, qué va a hacer? ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer? ¿Cómo está vibrando esta persona ahora mismo? Yo la siento un poco estancada esta persona. La carta del Papa y el 2 de Bastos. Yo estoy sintiendo a una persona muy testaruda. Alguien que está muy anclada en unas creencias o en unos condicionamientos sociales que le limitan a la hora de tener un acercamiento contigo. Probablemente esta persona tenga compromisos en su vida que sienta que no puede dejar atrás. Es alguien que yo estoy sintiendo aquí con la carta del Papa que está adherida a ciertas costumbres, a ciertas creencias. Es alguien que cree firmemente y que defiende sus creencias. Y alguien que probablemente está muy anclado o anclada en ese sistema educacional que ha tenido. Ahí hablábamos de la niñez, ¿no? De la infancia de esta persona. Creencias muy arraigadas. En su interior está la llave a un crecimiento espiritual. Esta persona probablemente esté atravesando por una etapa en la que... Mira, yo siento que esta persona llegó a tu vida para enseñarte algo. Y que esta persona... Fíjate que la carta del Papa me habla mucho del maestro. De la figura del maestro, ¿no? Aquí no hay víctimas ni verdugos. Yo siempre digo, hay personas, hay maestros y aprendices. Y hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, para que aprendamos algo. Yo siento que esta persona llegó para aprender... Esta persona, perdón, llegó a tu vida para enseñarte algo. Para que tú aprendieras o para que tuvieras un aprendizaje muy importante. Es alguien que indudablemente ha venido a enseñarte algo y para que tú atravesaras un proceso de crecimiento espiritual que probablemente estés ahora mismo. Probablemente aquí estamos hablando de una conexión de vidas pasadas con la carta del Papa. Hablamos de una conexión espiritual, de un aprendizaje. Y tanto como esta persona ha venido a enseñarte algo, también tú has llegado a la vida de esta persona para enseñarle algo a él o a ella. Aquí hay un proceso de aprendizaje espiritual, de crecimiento, a través de una experiencia que ha vivido contigo. El alcanzar la sabiduría o el crecimiento espiritual hacia un cambio. Esta persona está en ese proceso. Tenemos el dos de bastos en el fondo del mazo. Yo estoy sintiendo a una persona que a pesar de la distancia, te piensa. Te piensa muchísimo. Probablemente estéis ahora mismo distanciados. O haya un distanciamiento entre los dos. Y ahora mismo yo siento que esta persona se encuentra en una encrucijada o en un cruce de caminos. Y está observando, analizando y pensando la situación. Y ahora mismo se encuentra en una posición en la que no sabe qué camino tomar. En la que tiene que tomar una decisión o que tiene que tomar por una opción. Si seguir por el camino o por la senda de quedarse anclado a sus creencias, a su manera de pensar, de la manera que ve las cosas ahora mismo en la conexión o de las que ha visto. Mira, yo siento que esta persona ha tenido un patrón de conducta en todas sus relaciones, un tipo de comportamiento, y tú de alguna manera le has venido a mover un poquito el piso, como se dice por ahí en Latinoamérica. Le has venido a dar una sacudida y a hacerle ver que llevaba un patrón de conducta equivocado o errático esta persona. Y ahora mismo es alguien que está observando y analizando los sucesos que han ocurrido entre vosotros dos. Y es alguien que está en un punto muerto ahora mismo, que no sabe si seguir en la posición que ha mantenido hasta ahora o tomar un rumbo, un camino nuevo, tomar decisiones, tomar una opción diferente al rumbo, al camino que ha establecido hasta ahora. Mira, yo siento que tú le has hecho ver que para poder construir o edificar una relación o una conexión tiene que haber una colaboración y que esta persona también tiene que poner de su parte, que tiene que poner su tiempo y su dedicación. Y esta persona quiere reconstruir el vínculo entre vosotros dos. Esta persona desea reconstruir el vínculo. Aquí hay un proceso de crecimiento en la energía de esta persona. Es alguien que probablemente hasta el momento ha sido una persona inmadura, ha sido una persona egoísta, probablemente miró por él o por ella. Y alguien que realmente no se estaba comprometiendo en la conexión a nivel espiritual. Y ahora mismo es alguien que está sintiendo tu pérdida. Tenemos el cinco de copas. Es alguien que ahora se encuentra triste, que se encuentra desolado o desolada. Yo siento que para muchos le habéis hecho de espejo a esta persona. Y ahora mismo se encuentra desolada. En una energía de pérdida, de duelo. Llorando sobre la leche derramada. Es alguien que se da cuenta de que ha perdido muchas oportunidades que tú le has dado. Yo siento que tú le has dado una y mil oportunidades a esta persona para que haya un cambio en su actitud. Y no has visto un cambio de esta persona. Esta persona ha echado a perder muchas oportunidades que tú le has dado y se está dando cuenta y se está lamentando por esas oportunidades perdidas. por esas oportunidades, por esas copas derramadas. Es alguien que se encuentra desnudo frente a ti. Emocionalmente es alguien que se ha sentido descubierto o se sintió descubierto o descubierta frente a ti. sabe que te decepcionó en múltiples ocasiones que tú le diste muchas oportunidades y que finalmente al ver su verdadera cara yo siento que tú le has podido ver por dentro a esta persona como es. Y esta persona ha sentido tu rechazo o realmente tú rechazaste le rechazaste a esta persona porque no te satisfacía o no te llenaba lo suficiente a nivel espiritual. Su interior no te llenaba como era esta persona. Sus valores, sus creencias, su manera de ver la vida. ¿Es alguien que se ha sentido rechazado o rechazada por ti? Yo siento que esta persona en múltiples ocasiones te bloqueó mentalmente. Te generaba muchas dudas, mucha incertidumbre, un gran bloqueo mental. y tú tuviste que tomar una difícil decisión. Y tú tuviste que tomar una difícil decisión. Fue complicado para ti. Pero finalmente tuviste, tomaste una decepción. Aunque te costó muchísimo o te ha costado muchísimo tomar esa decisión por esos bloqueos. pero yo siento que finalmente por tu propia protección, por tu propio bienestar, has tenido que tomar una decisión con respecto a esta persona. Sí, y es lo que estaba viendo con la carta de los enamorados. Finalmente tuviste que tomar una decisión a pesar de que aquí había una mutua atracción, de probablemente estar en una conexión espiritual. Como te he dicho antes, tenemos los enamorados y el Papa. Aquí yo siento una conexión de almas, una conexión de vidas pasadas, de almas gemelas incluso. Como te digo, esta persona siente que tú le has hecho a modo de espejo y que en ti se ha visto reflejado o reflejada o le has descubierto ciertas heridas del pasado, como he dicho al comienzo de la tirada. Aquí yo veo sentimientos mutuos de amor. Yo siento que cuando os vistéis por primera vez hubo un flechazo instantáneo. Esta persona se sintió cautivado o cautivada por ti. Se sintió muy atraído o atraída por ti. Y hubo una conexión muy fuerte, instantánea entre los dos. Pero aquí tú has tenido que tomar una decisión difícil porque yo siento que tú tienes sentimientos hacia esta persona como esta persona hacia ti. Pero te has dado cuenta de que esta conexión no te satisface, no te llena. Y por ende ha habido una decisión que tomar en esta situación. Porque tú has tenido mucha paciencia con esta persona. Has esperado por mucho tiempo a que esta persona cambiara cierto comportamiento, cierta actitud, que se comprometiera realmente la conexión, que colaborara en la conexión. y no has recogido y no has recogido los frutos que tú has cosechado porque yo siento que tú has invertido mucho, que invertiste mucho en la conexión y no has obtenido el compromiso que tú esperabas de esta persona hacia ti. aquí yo siento que esta persona se desconectó de la conexión, tomó un periodo de descanso para poder pensar, para poder meditar, para de alguna manera desconectar o necesitó desconectar mentalmente. Y hubo un tiempo de parón, de pausa y de descanso en esta conexión. Y en el momento en que esta persona se desconectó de ti, de la conexión, tú esperaste el regreso o la vuelta de esta persona que no llegó. Ha habido aquí un periodo de desconexión de esta persona de la conexión. ¿Por qué? Porque probablemente aquí no había un equilibrio, una estabilidad o esta persona mentalmente no estaba estable. o equilibrada y se distanció, se alejó de la conexión para intentar encontrar su centro. Y es lo que te estaba diciendo con la carta del 6 de copas y el 4 de espadas. Esta persona arrastra un dolor de su infancia que proyecta en las parejas que tiene. tiene heridas muy profundas de su niñez que tiene que sanar. Y esta persona se va a estar dando cuenta de ello. De su niño o niña interior. Tu pérdida le ha hecho ver esas heridas que lleva arrastrando desde la niñez. tu recuerdo le persigue constantemente en su mente intenta desconectar y no pensar en ti pero no puede no para de pensar en ti no para de recordarte de cómo tú le has hecho sentir de la felicidad de la alegría de los momentos compartidos tenemos la carta de la templanza energía de Sagitario tenemos también energía de Géminis con la carta de los enamorados es alguien que va a buscar una reconciliación contigo es alguien que quiere tener una conversación contigo le gustaría que pudieras llegar a un acuerdo a un equilibrio a un entendimiento con la carta de la templanza y a una sanación esta persona quiere tener una conversación sanadora contigo y está siendo guiado o guiada a ello desde su espiritualidad desde su más profundo ser desde su alma es algo que le llama que le está llamando a hacer es alguien que en estos momentos se encuentra muy confundido o confundida aquí probablemente esta persona tuviera más opciones o barajara más opciones en su vida a ti te ha generado mucha confusión la actitud de esta persona probablemente tú llegaste a pensar o llegaste a sentir que esta persona tenía más opciones en su vida te ha generado dudas te ha generado muchísima incertidumbre la actitud de esta persona y aquí entre vosotros han generado muchos conflictos muchos tiras y aflojas luchas de egos ¿por qué? porque es una persona que le costaba mucho ceder o que le cuesta mucho ceder porque yo veo una persona muy testaruda muy terca es una persona que le cuesta mucho ceder en las relaciones que genera mucho conflicto su manera de ser genera mucho conflicto porque quiere las cosas a su manera y aquí ha habido muchos conflictos entre vosotros dos pero esta persona va a regresar a tu vida después de un periodo de espera es alguien que vuelve para reconquistarte es alguien que quiere superar los obstáculos las dificultades y los conflictos que se hayan podido generar entre vosotros dos tenemos aquí el 5 de bastos y seguidamente el 6 de bastos quiere generar cambios quiere generar movimientos y avances en esta conexión quiere reconquistarte y va a tomar acción la carta de la fuerza energía de Leo esta persona va a encontrar el valor y el coraje para venir hacia ti siento que en la conexión se ha resistido muchísimo ha ejercido muchísima resistencia a colaborar a invertir a trabajar en equipo ha sido una persona que tiene un ego muy elevado y el ego ha jugado un papel fundamental en esta conexión tú has sido una persona muy paciente con él o con ella has tenido muchísima paciencia me hablan del 7 de pentáculos de la carta de la templanza y la fuerza tú eres una persona con una gran fuerza interior y tu fuerza interior reside en tu paciencia en tu resiliencia en tu amor en tu dedicación tú fuiste una persona que fue muy paciente con esta persona que esperaste por mucho tiempo un cambio de esta persona y me reiteran con la reina de pentáculos energías de tierra Tauro Libra Capricornio esta persona se está dando cuenta que en el pasado no te valoró lo suficiente todo lo que tú le ofrecías todo lo que tú le entregabas toda esa generosidad esa paciencia esa buena voluntad ha sido una persona tremendamente generosa con él o con ella y esta persona en el pasado no lo valoró y ahora se está dando cuenta de que ha perdido una persona muy valiosa una persona que siempre ha estado ahí para él o para ella que ha nutrido la conexión tenemos la rueda de la fortuna aquí hay cambios giros del destino acontecimientos que se van a estar dando inesperados que van a girar el curso de los acontecimientos hay cambios muy marcados tenemos el número 5 que se repite dos veces y tenemos también la rueda de la fortuna que también habla de cambios junto con el papa que también es el arcano número 5 aquí hay cambios que se van a estar dando o cambios que esta persona quiere generar hacia una reconciliación hacia la paz hacia el entendimiento es alguien que quiere cerrar una etapa y abrir nuevas puertas hacia una nueva oportunidad y esta vez invertir en la conexión quiere poner todo de su parte es una persona que lo quiere todo contigo y que esta vez yo siento que es alguien que quiere comprometerse que quiere hacer prosperar esta unión y esta conexión fíjate salió el 2 de copas esta persona lo quiere todo contigo porque siente que tú eres la persona que le complementa que eres el compañero o la compañera ideal fíjate que salió el 2 de copas y la carta de los enamorados que son dos cartas muy parecidas aquí veo que ha habido una atracción un flechazo instantáneo mucha atracción mucha pasión entre los dos esta persona lo que quiere es reconectar emocionalmente contigo o conectar emocionalmente si en el pasado no lo hizo conectar de una manera más profunda contigo y volver a esa unión ¿por qué? porque esta persona se ve reflejada o reflejada en ti y ve en ti a la compañera o el compañero ideal aquí hay un asunto pendiente entre los dos ha sido una conexión que ha sufrido de mucha inestabilidad de desencuentros de situaciones que probablemente aquí me están hablando de karma muchísimo con la rueda de la fortuna y la justicia yo siento que esta persona probablemente estés en una conexión karmática con esta persona y tú tuviste que tomar una decisión radical de cortar con esta situación porque yo siento que pusiste en una balanza la situación con esta persona los pros y los contras y te diste cuenta de que estabas poniendo mucho más corazón tú que él o ella que estabas poniendo más de tus sentimientos y que esto había desestabilizado la balanza y que obviamente aquí esta persona no estaba dando el 100% en la conexión probablemente esta persona venga con una disculpa regrese con con una disculpa hacia ti con un perdón mira tenemos la carta del carro tenemos aquí energía de libra y energía de cáncer es alguien que quiere avanzar que quiere tirar hacia adelante la conexión y tomará una decisión justa respecto a la conexión es alguien que probablemente tenga un juicio pendiente o asuntos legales que resolver también me están diciendo y alguien que tenga que viajar para ir a verte veo en un encuentro un encuentro entre tu persona especial y tú tú te rendiste con esta persona te rendiste obviamente porque no avanzaba la conexión porque sentías que esta persona estaba siendo injusto o injusta contigo aquí ha habido muchísimas decepciones por parte de esta persona siento que te decepcionó una y otra vez y decidiste poner punto y final a esta conexión dijiste hasta aquí ya no puedo más es justo y necesario que tome una decisión para cortar con esta persona para poder avanzar para poder seguir adelante y cerrar una etapa de mi vida porque